Bienvenidos al canal, a este nuevo video donde compartimos diferentes formas de ganar dinero en internet. En este video vamos a hablar de una actualización por parte de la promoción de BuyBee. Así que sin más, vamos a la intro y comenzamos. Bueno gente, hace unos días habíamos grabado este video de la promoción de BuyBee. Es decir, ya en el mes de abril teníamos esa promoción del 50% de reintegro, por parte de un depósito que hagamos. Máximo podríamos llegar a obtener 50 DAI, que sería como 50 dólares. Por ende, tendríamos que depositar 100 dólares en la plataforma para poder obtener los 100 dólares más 50 dólares más. Eso supuestamente se terminaba en abril. Pero ahora, digamos, en mayo estiran un poquito más la promoción para hacerlo desde el 1 de mayo hasta lo que es el 15 de mayo. Ahí tenemos el video donde yo compartía eso. Pero veo que hay mucha gente quejándose acerca de esto. Y de hecho la plataforma cambió todo el tema de las promociones y demás. Entonces yo digo, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esto. Yo estoy grabando ahora 9 de mayo. Vamos a ver si el editor lo puede tener lo más rápido posible para que las personas se puedan enterar. Igual, de todas maneras, vamos a ver todo este tema. Acá estamos en la plataforma de BuyBee. Vamos a hacer la parte de blog, ¿sí? Aquí encontramos. Y como ustedes van a ver, no encontramos, ¿sí? Lo que es el programa que anunciaba, lo que es esta promoción del 100% de reintegro. De hecho, hay otras cosas que se mencionan y demás, pero no hay esa promoción. Y hoy, como digo, hoy es 9 de mayo. Tenía que estar hasta el 15 de mayo. De hecho, acá hay una promoción de referidos que, de hecho, no sé ni para qué se los muestro. Porque acá nos dice lo siguiente. Del 26 de abril, que es el que comienza el evento, hasta el 9 de mayo. O sea, hasta el tiempo que estoy hablando yo. Es decir, lo único más cercano a esa promoción que había era esta promoción. Primero era 50% de reintegro. Ahora un 100% de reintegro por parte de la plataforma. Pero después, supuestamente, superaron las expectativas de las personas, de lo que son los referidos y la gente que se registró. Y cerraron lo que es el programa de reintegro y de referidos y demás. Ahora hay otras cosas. Pero bueno, acá, bueno, no tiene mucho sentido comentarles esto porque esto es hasta el 9 de mayo. Entonces, en mi sentido tiene que hablemos de esto porque no se va a cumplir. Ya habrá terminado esto. Pero sí me parece interesante mencionar varias cositas sobre este tipo de cosas. Primero que la plataforma prometía, literalmente prometía, dar el 50% inicialmente de reintegro. Después medio que vamos a ser más exclusivos y más atentos a los usuarios y le vamos a dar el 100%. La realidad es que no. O sea, mucha gente, mucha gente se ha estado quejando porque depositó mínimo el 100 dólares en la plataforma y ya pasó el plazo de lo que tienen que darle tanto a los 100 dólares como los 50 de reintegro y no lo recibieron. Y ahí es donde yo me puedo pensar que quizás nos han timado, básicamente. Fuimos timados. Timados. Embancados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Porque si no estás recibiendo el premio, quizás a algunos se lo ha pagado, quizás a otros no. No lo sé, pero veo que a muchos les está pasando lo mismo. Por otro lado, vamos a seguir a ver, vamos a seguir nuevamente aquí a la página original. Porque realmente esto es bastante lamentable. De hecho, es una acción bastante reconocida, bastante buena. No por esto que les estoy comentando, uno puede decir, ah, no vale la pena. No, sí, la plataforma está buena, no es mala. Lo que sí les prefieren ahí es el tema del programa de referidos y todo lo que se estuvo moviendo en redes. Si vamos aquí al programa de, exactamente, al programa de referidos, van a encontrar, no sé cómo será su tablita, pero a mí me aparece lo siguiente. A mí me aparece esta cantidad de referidos. También les agradezco mucho por sumarse a lo que es el programa de referidos y demás, que la verdad que está buenísimo. Y la verdad que no ha pagado lo que promete. Yo hablé con soporte y le digo, mirá, yo tengo esta cantidad, ¿por qué no pagaron lo que corresponde? Y la excusa de soporte es que, ay, no, son, bueno, uno dice, referidos calificados, y otro dice, no, porque no completaron la tarea. Yo sé que muchos de ustedes han hecho lo que tenían que hacer. Y para mí que el soporte está tirando chamuyos, básicamente. Y hablé con varios. Hablé, o sea, con soporte, el soporte que te da acá en lo que es la plataforma, ¿sí? También hablé por Telenom, también hablé por Twitter. Y les pregunto lo mismo. Y todos me dicen, no, sí, sí, te tiene que llegar, te tiene que llegar. O sea, no sé, gente, no sé. Díganme ustedes si pudieron realmente recibir todo lo que prometía Vibe, porque lamentablemente dejaría mucho que desear. Si realmente no estaría pagando. Vuelvo a decir, hoy es 9 de mayo y lamentablemente, sí, la plataforma está buena, pero esto se le fue de las manos. He estado buscando en redes para ver si hay un comentario o algo, pero no hay nada relacionado al tema. O sea, hay otras cosas y demás, entonces, bueno, eso es todo un tema. Por cierto, voy a aprovechar, ya que estoy aquí en Twitter, y decirles que tenemos un sorteo en Twitter específicamente, donde vamos a regalar 50 USDT a el ganador, precisamente. ¿Cuál es la meta? Llegar a 500 seguidores en Twitter. ¿Por qué? Porque estoy bastante activo en la cuenta y creo que merece la pena que ustedes se enteren, vayan viendo, vayan charlando, estén atentos a lo que es las redes sociales y demás, porque siempre estamos trabajando de cosas interesantes para ustedes. Así que bueno, si quieren participar, vengan directamente a Twitter, hay que llegar a 500 seguidores, ¿sí? Y esa es la meta. Y hacemos el sorteo. Pero bueno, cumplo en contarles que este programa de Bybit queda medio raro. Díganme ustedes en los comentarios si le han pagado lo que les ha prometido, ¿sí? Porque muchas de las personas, incluyéndome, hemos hablado acerca de la plataforma, muchos han compartido por todos lados, por las redes y demás. Y lamentablemente está como ahí, o sea, que hay mucha gente que le deben básicamente pagar por lo que han hecho y no lo han hecho. Y no es solamente vos invitas con un link y la persona se registra y ya está. No hay gente que depositó dinero, hay gente que está invirtiendo. De hecho, yo tengo depósitos en la plataforma, estoy invirtiendo y demás, eso lo vieron en otros videos. No es solamente eso, o sea, no da que ver. Pero bueno, dejo esto para que ustedes me comenten a ver qué está pasando con Bybit según ustedes. Cuéntenme si ya les pagó, si están conformes con la plataforma y demás. Nada más gente por este video, espero que les haya servido y gustado. Si tienen preguntas al respecto, me lo dejan aquí todos en los comentarios. Síganme para no perderse ningún video. Y nada más gente, nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Chau.